Seguimos, señores, aquí en su programa tierno y contundente. Señores, y la respuesta de Maduro a lo ocurrido en República Dominicana con el robo del avión era de esperarse. Yo quisiera que, si el señor director está listo, pueda ponernos las declaraciones que de último minuto ha dado Maduro, donde está llamando al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Ladrón. Vamos a ver ese video, señor director. Estoy muy pendiente del debate esta noche. Casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión de República Dominicana, me fuera para allá. Me dejaron sin avión. El ladrón del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que es un bandido, un ladrón. El pueblo de la República Dominicana que pasará a su cuenta en su momento. No me importa la carita de él. Yo no fui. Yo hablé bastante con él. Bastante veces que hablamos. Bastante, cara a cara. Así que no puedo ir al llevado. Don la menina. Señores, miren, mesa. Hay varias cosas que yo quiero que la gente pueda llevarse de este video del presidente de Venezuela. Presidente de facto o no, pero el que está ahí, el presidente, nos guste o no. Hasta enero 10, el presidente. El presidente. Vamos a ver qué pasa después de ahí. Vamos a ver. El hecho es, señores, que miren cómo por estar el presidente de la República inmiscuyéndose en temas que no son de su competencia. Mira a dónde ha llegado eso. Hoy el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en el mundo. Ese video está rodando diciendo que el presidente nuestro, el presidente tuyo y mío. Hayamos votado por él o no. Es un ladrón, es un delincuente. Eso está diciendo Nicolás Maduro. Y lo está diciendo un presidente. Un presidente. Entonces, ustedes ven por qué es que hay que tener manejo. Por qué a veces hay que tener un freno en la lengua. Por qué no podemos hablar de todo lo que se nos venga en gana. Y yo quiero decirte algo. Me dijo uno de los asesores cercanos del presidente, que yo fui su jefe en su momento. Lo voy a dejar hasta ahí. Que el presidente ha querido con el tema de Venezuela colocarse como un líder regional. Y yo cuando escuché eso le dije, pero yo no sabía que Abinader, además de mitómano, era envidioso. Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos un líder regional en el país. Y todo el mundo lo sabe. No es necesario ni siquiera que yo dé su nombre. Porque ese líder regional, que lo reconocen aquí, quizá aquí es donde menos lo reconozcan. Los demás países y la comunidad internacional es que más lo reconoce. Que tenemos un líder regional que es Lionel Fernández. Ahora, Lionel Fernández no va a dar las declaraciones en la forma que le ha dado el presidente Abinader. Que lo menos que ha aparecido es un estadista. Y nosotros aquí se lo advertimos. Miren por donde ve el asunto. Nos están cobrando 350 millones de dólares. Y también al presidente nuestro, el presidente tuyo y mío, están diciendo en el mundo que es un delincuente, que es un ladrón. Bueno, lamentablemente, el presidente Luis Abinader se ha buscado esto. Claro que sí. Se lo buscó solito. Por ser pretencioso. Porque el ser humano no puede ser tan pretencioso. Señor, usted no se ha convertido en un líder en su país. Y se va a convertir en un líder en la río. Pero y eso, por Dios. En la cabeza de quien cabe. Porque lo primero es que usted tiene que ser un líder en su país. Es que él no tiene la condición de mesa. Usted tiene que convocar, óigame, a todos los sectores de la República Dominicana. Y lograr que todos los sectores de la República Dominicana asuman una propuesta viable suya. Para que usted vaya madurando este liderazgo en la República Dominicana. Ves, escúchame, escúchame. Porque la cosa hay que decirla. Es que el presidente, aparte del mérito de ser presidente de la República. ¿Cuál es el otro mérito que tiene? ¿Cuál es el otro mérito que tiene Abinader? Abinader ha escrito un libro nunca. Abinader, ¿cuál ha sido el aporte que Abinader ha hecho en temas intelectuales? Entonces, quiere colocarse como un líder. Y como no tiene la magnitud, ni tiene el nivel de un líder. Lo que ha hecho es esto, embarrarse. Y que en lugar de conseguir un resultado positivo con esto. El resultado ha sido totalmente lo contrario. Yo voy, vamos a pasar a esta participación que en el día de ayer tuvo Miguel Mejía. Miguelón. Miguelón, mejor conocido como Miguelón. Que antes era golo. Ya es flaco. Es que es verdad. Y debido a, yo no sé si a la inteligencia artificial o a la inteligencia manual. Se pudo hacer ejercicio. Se pudo hacer ejercicio. Bueno, pero ahora es flaco. Entonces, vamos a escuchar, Henry, para que tú veas, a ver si un líder de un partido político o de un país deposita tres responsabilidades en un hombre cuestionado como Celso Marrancini. Adelante. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo soy coherente. Yo le llevé a Leónel Fernández. Y yo tengo este amigo. Y tú eres amigo de él. Durante la entrevista aquí. Pregúntale si no te he dicho una verdad o mentira. Un dossier. Cuando me nombraron a CDE. Digo, mira, presidente. Este señor le deben a la CDE 105 millones. Ese señor vende energías y producione energías. No puede ser juez y padre. Ay, mi madre. Vende energías y producione. Él aquí, se lo llega a Leónel, donde está transfiriendo los clientes de la CDE y los trabajadores de la CDE a darle mantenimiento a Multiquímica a su empresa. Eso es ético. Eso es ético. Eso no es ético. Y repite la historia. Aquí hay un refrán. Roberto, que tú debes saberlo, porque ya tú eres tan dominicano como nosotros. Que dicen que el perro huevejo, aunque le quemen la boca, sigue comiendo huevo. ¿Verdad, Alsovia? Entonces, este es un perro huevero. Se comió huevo. Nosotros dijimos, Henry, que esos ciento y pico de técnicos que han sido cancelados, precisamente es para agravar la situación energética del país. Y ahí lo ha dicho Miguel Mejía. Que Miguel Mejía tocó un tema muy ético. Pero además, él ha llevado las pruebas. No, claro. Claro. Él tiene las pruebas. Es que Miguel O'Neo es un loco. Miguel Mejía no es un loco. O sea, el que está hablando ahí, para el que no lo sabe, es un intelectual del más alto nivel de la República Dominicana, que ha estado en el servicio exterior durante muchos años. Así es. Y lo ha hecho de manera excelente. Nadie en esta sociedad. Y además, y además, asesor presidencial. Sí. A ese nivel. Él es ministro. Él es ministro de Asuntos de Integración Regional de la República Dominicana. De este gobierno. Ese señor que está hablando en contra de los gobiernos. Es ministro de este gobierno. Bueno, pero ¿sabe qué? Él tiene la autoridad para hacerlo. Él tiene la autoridad moral para hacerlo. No le interesa. Porque ese no es un pelele. Hay que tener valor para hacerlo. Ese no es un picachele. Así es. Él quiere quedar bien con la historia y con el país. Porque su trayectoria, eso es lo que manda. Claro. Que él quede bien. Entonces, ¿tú crees que un líder permite ese tipo de cosas? Pero, pero. ¿Qué más? Hay que decir. Pero ¿a quién lo estás refiriendo cuando tú hablas de líder? ¿A quién? A Luis Abinadero. ¿Y de dónde ha sido Abinadero? Sí, pero por eso que te digo que si un líder permite ese tipo de cosas. Ah, bueno. Porque si lo permite, ¿por qué no es líder, Henry? No, porque el líder no. ¿Entiendes? Bueno, él ha sido líder porque de la dinerocracia. Ha tenido dinero. Ha invertido miles de sumas cuantiosas en elecciones. Y ha ganado elecciones. Pero no, ¿por qué un líder? Porque el líder no es. Y tendrá un hádica toda su vida encima. Porque él quiso ser el presidente más votado en una segunda vuelta. Sí, sí, sí. Y yo no sé si tú viste un artículo que salió en el periódico El Dinero, donde pusieron todos los presidentes que hemos tenido. Oh, sí. Ver la cantidad de votos, la asunción y todo. De manera porcentual. Y los resultados metieron a Luis Abinadero abajo. Pero muy abajo. La mayor asunción y menor votación en una segunda vuelta. No, que tú me dices una cosa. En términos democráticos. Y menos votos. La elección del presidente. Con relación al universo del padrón. No, no. Óyeme. En democracia se supone que la voluntad de la mayoría es la que se expresa. Entonces, donde la mayoría se atiene. ¿De qué democracia estamos hablando? Estamos hablando que la representatividad de Luis Abinader en estas elecciones es menos de un 28%. Es legal. Es legal. Menos de un 28%. Pero no es legítima. Pero no es legítima. No es legítima. Entonces, carajo. Usted que no es legítimo. O sea. ¿Por qué cuquea tanto las avipas? ¿Eh? Como dijo en estos días en un programa la politóloga Rosario Espinal. Rosario. Deje de cuquear las avipas. Váyase de vacaciones, presidente. Váyase un mes. Es más. Cójase dos meses de vacaciones. Y venga renovado. Pero venga a sentarse al palacio. Y a planificar. Porque usted no ha consumido media hora en la silla de palacio. Y que deje Venezuela. Que suerte eso. Y suerte Venezuela. Que suerte eso. Henry. ¿Terminamos? Así es. Así es. Será hasta mañana si Dios lo permite. Claro que sí. Que Dios lo va a permitir. Mañana a las 11 cuando su reloj. Pues usted sintoniza tierno y contundente. Buenas noches. Buenas noches. Felices sueños. A Henry que se vaya por la sombrita. Sí. Buenas noches.